continuamos con el recorrido en lo que es la carretera acatlán sacualco de torres o sacualco acatlán de juárez en esa dirección vamos a recorrer y otro de los puntos donde inicia mejor dicho el municipio de acatlán es frente al puente del centro logístico unos metros atrás y las condiciones pues son las que usted ve si transita por esta calle obviamente o por esta carretera perdón pues obviamente las vive a diario los pequeños baches que ya se empiezan a hacer por el caso de las lluvias pues provocan que de una u otra manera los vehículos se lastimen se dañen la suspensión y esta carretera y ve los baches usted y esta carretera que ya tiene un poco de trabajo de lo que es la rehabilitación como lo prometió en aquel momento el gobierno del estado las imágenes que estamos viendo en este momento pues si han reducido hasta cierto punto la cantidad de baches que hay en esta infraestructura carretera pero no está concluido y es curioso porque hay un tramo después de este de esta rehabilitación que sigue inconcluso hasta llegar al entronque de acatlán de juárez y está estos tramos de carretera pues siguen todavía en condiciones muy muy malas si usted va de día pues no se percata que están digo se alcanza a percatar de los daños que tiene la carretera pero si usted maneja de noche al llegar al punto del entronque de este municipio pues tomó en consideración que no hay balizamiento alto riesgo principalmente porque la población no sabe dónde está el ingreso sí o dónde tiene que hacer alto dónde tiene que hacerse dónde es el ingreso dónde puede ingresar usted acatlán de juárez donde se puede parar y esto pues ha generado una situación de riesgo grande sabemos que el tema del balizamiento pues no es responsabilidad del ayuntamiento esta obra que todavía está inconclusa no se ha terminado en acatlán de juárez pues es por parte del gobierno del estado y se tiene que terminar por parte del gobierno del estado quienes ya de una u otra manera conocemos el camino pues bueno pero vea por ejemplo ese ese vehículo se corre el riesgo de que no se sabe exactamente dónde tiene que ser el alto donde se tiene que meter o vea este por ejemplo y lo que ha provocado que crea confusión hasta este momento reitero no se ha presentado ningún accidente pero ojalá ojalá no ocurran y ojalá y las autoridades pues estatales encargadas de esta obra puedan hacer o venir a poner opción a rayitas ahí